Me voy a llorar al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste querer, por eso voy a perderte Adiós del mundo, ilusiones Adiós, tú eres corazones Así despreciado, no sabes por qué Despreciado me voy, despreciando mi mente por ti Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí ¡Eso! Me voy, despreciando Adiós, tú eres corazones Adiós Vamos a levantar tu castigo para mi venganza Para que ruede perdida sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y va el viento pegado Y borrando tu pasado Nos junte paciente Pa' siempre mujer Despreciado me voy, despreciado Vente por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo